Desde que empecé a hacer wing he probado varias maneras de hacer el water start. Esta última, la que llamo pop up water start, está inspirada en el surf. Es realmente la que me resulta más fácil y más eficiente. Sí que es verdad que requiere algo de práctica, pero lo bueno es que funciona con tablas de poco volumen. Mi punto de partida es sentado en la tabla. Lo bueno de estar sentado es que puedo dirigirla hacia donde quiero, que es perpendicular al viento. El wing lo cojo con una mano, justo al final del asa delantera, que es donde he visto que tiene más fuerza un wing cuando lo coges con una mano. La otra mano la voy a poner en la tabla, más o menos en el centro. Esta es la mano con la que me voy a impulsar para levantarme. Dado que esta técnica requiere algo de fuerza en el wing, algo de viento, no me desgasto intentándome levantar sin él, sino que espero notar esa fuerza. Cuando llega ese momento, consigo algo de desplazamiento hacia adelante. Este desplazamiento sirve para que la tabla gane algo de flotabilidad y sea más estable. Llegado el momento, me impulso con la mano de la tabla y me cuelgo de la del wing, tirando hacia abajo. Primero subo el pie de atrás y luego el de adelante, igual que en el popup de surf. Mientras me incorporo, cojo el wing con las dos manos y lo levanto para ganar estabilidad. Por último, solo me queda prepararme para bombear. Espero que mis tips te sirvan para mejorar tu nivel de wing. Deja tus dudas abajo en los comentarios y suscríbete al canal para próximos wingfoil tips. ¡Suscríbete al canal!